Bueno, yo soy de origen Aymara, de Bolivia. Yo soy artesano, músico, compositor y gestor cultural. Vengo trabajando en el Parque Artesanal Loma de la Cruz desde 1995 hasta la fecha. Yo estaba ahí una vez sentado ahí, cuando unas muchachas, unas cariñas bonitas venían. Aquí ahora comienzan los aeróbicos andinos. Yo dije, los aeróbicos son allá, allá hay una discoteca en la esquina, les llaman. No, los aeróbicos andinos, nosotros que hemos venido a ser aeróbicos andinos. Yo me puse a pensar, ah, sí, aquí son los aeróbicos andinos. Y para nosotros fue estratégico, porque aceptábamos que miraran así y entendían que estas danzas indígenas estaban dentro de la raíz étnica de todo nuestro continente sudamericano. Cali es una ciudad tropical. El clima me encanta. No obstante, yo vengo de La Paz, mi lugar es frío. Yo no sé, siempre he querido vivir en una ciudad caliente. Ya he encontrado este sitio apenas, con este clima agradable, caliente, con esa brisa de las tardes, la noche. La gente tenía, en esa época la sentía muy alegre, de gente de mente muy abierta, que me han motivado mucho a hacer un proyecto de vida en este espacio, en este caso, en la Loma de la Cruz. Yo vengo con esa identidad de la música, de los vientos, las flautas, las zampoñas, las quenas. Nosotros nacemos en eso. Esa es la cuna de los aymaras. Vengo de una familia artística. Traigo ese legado. Y acá, pues en un parque altacional, he empezado a fabricar los instrumentos musicales. La danza indígena, por lo tanto, es un ritual. Es un círculo dancístico donde, a través de la danza, expresamos la naturaleza, lo cotidiano, la familia. Bienvenida, bienvenida. Yo aquí en este espacio he podido darle, o sea, ese aporte de un programa de audición de músicas andinas indígenas. Y con eso, por todo, que nosotros los bolivianos tenemos la música andina muy bien evolucionada. Puede armar un programa muy ameno, muy alegre, y donde se destacan los instrumentos musicales étnicos, la organología étnica de nuestros pueblos indígenas. Y eso ha gustado mucho. Los jueces, ha gustado bastante, sobre todo en los niños y los jóvenes. ¿Por qué? Porque se puede danzar. Y el caleño es danzante por excelencia. Con la danza se lo conquista. Pero aquí lo que he encontrado más, vivir, alegre, vivir feliz, tener una meta, tener un objetivo, tener un ideal. Y mi ideal, en mi trabajo, se concentra en el rescate y el fortalecimiento de la identidad desde una mirada indígena. Y Cali, Cali estaba lleno también de indígenas. Todos estos valles, aquí habitaban naciones indígenas. Los yungos, los petejuyes, los calimas, de la montaña bajaban los pijaos. Entonces hay que recorrer un poquito para hacer nuestra identidad caleña, colombiana, latinoamericana. No tenemos que descuidar la semilla indígena. Esa es la labor que yo tengo, con la danza, la artesanía, la música. Cali es como el inti, ¿no? El sol. Inti es sol. Y yo lo relaciono mucho con el inti porque los días en Cali así como calurosos son muy claros. El sol alumbra muchísimo. Entonces, para mí Cali es un inti, un sol. Cali es un Sol. Cali es un sol. Cali es una facultad. Cali es un sol. Cali es un sol.